Un municipio sano es un municipio que progresa a pasos agigantados y el bienestar de la gente es un valor que nos mueve a diario. Por ello se realizó de inmediato el diagnóstico de infraestructura, necesidades básicas y equipamiento de todas las casas de salud. En colaboración con los servicios de salud de Oaxaca, se llevaron a cabo jornadas gratuitas de detección de diabetes, VIH, sífilis, cáncer de próstata, hipertensión y obesidad, así como mastografías, beneficiando a más de 500 ciudadanos. Somos el municipio que encabeza la red costeña de municipios por la salud para realizar acciones verdaderamente coordinadas que fortalezcan este rubro. De forma conjunta con el área de vectores de San Pedro Pochutla, se realizaron importantes descacharrizaciones para evitar la proliferación de los mosquitos causantes de zika, dengue y chikungunya. Fuimos parte de la Feria Intercultural de la Salud, uniendo esfuerzos con Gobierno del Estado, asociaciones civiles e instituciones educativas. Recibimos por parte del Gobierno del Estado una unidad de cuidados intensivos con capacidad de atención de hasta cuatro pacientes simultáneamente, única en su tipo en toda América Latina y en la que se pueden desarrollar procedimientos quirúrgicos. Atendiendo las necesidades de la población, se abrió el consultorio médico en las oficinas del Palacio Municipal, ofreciendo consultas gratuitas, curaciones, seguimiento, toma de glucosa y presión arterial, las cuales, sumando las jornadas de atención médica en las comunidades, son ya más de 500 beneficiados de manera directa. Se otorgan medicamentos gratuitos a la población, siendo más de 1.402 entregados en menos de cuatro meses. celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down y el Día de la Enfermera. Con recursos municipales, se adquirió una ambulancia equipada para brindar una mejor respuesta ante emergencias que la ciudadanía pueda requerir, haciendo traslados a diferentes hospitales de la región y estados de la República. En la unidad básica de rehabilitación, se brindan de manera constante los servicios de atención médica y psicológica, terapia física y de lenguaje, enfermería, nutrición, trabajo social, atención odontológica y terapia ocupacional, sumando más de 3.700 servicios brindados. En el área de UBR, se instaló un consultorio médico. De igual forma, se brinda traslado a pacientes para poder acceder a sus respectivas terapias. Cuidando el bienestar de la gente y buscando mejorar la calidad de los servicios, se está realizando la ampliación del área de hidroterapia. Tan solo en salud, hemos generado un ahorro superior al millón de pesos a la economía de todos los ciudadanos que adquieren estos servicios. Valoramos tu salud y por ello, seguiremos trabajando para procurar el desarrollo de la misma en todo el municipio. 100 días transformando Pochutra. Transformando con valores.